Hola familia, muy buenas tardes. Aquí estoy en el lobby del Hotel Ritz-Kartland en Hong Kong. Vamos, estamos listos ya para ir a un tour. Hello. Vamos a ir a un monumento de un Buda. Y aquí estamos en la bahía de Hong Kong. Quiero mostrárselas de día, porque es otra cuestión. No se ve bien porque está lleno de grúas. Pero sí podrán apreciar, están construyendo un edificio, pero sí podrán apreciar lo hermoso que es, sobre todo de noche, ¿no? La bahía es como un pequeño Nueva York. Es uno de los centros financieros más importantes del mundo. Donde Asia y Occidente se unen. Y hay tan poca tierra en esta isla que tienen que ganársela al mar. Todo eso que ustedes ven ahí no era tierra, sino le han ido poniendo tierra de las montañas. Por esa razón, este, es tan, tan, tan caro el metro cuadrado. 40 metros cuadrados es el promedio de un departamento en Hong Kong. Y cuesta, lo que ustedes van a escuchar, medio millón de dólares americanos. 40 a 50 metros cuadrados de un departamento. Así de caro es el, 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 el costo de la vivienda en este, en este, en esta isla. Y este es el hotel. Vean ustedes. Yo estoy allá en el piso 108. Vean ustedes. Entonces, cuando baja el elevador o sube, se te tapan los oídos de lo que sube tan rápido y tan, y lo que baja. Y es el hotel más alto del mundo. Así que, queridos amigos, les mando un fuerte abrazo. Gracias por seguirme. Sigamos soñando. Sigamos viajando. Primero con la visión y después con el trabajo. Saludos desde Hong Kong. Chao.